Porque logramos que por primera vez venga al piso el intendente de Berguizo, Jorge Nedel. Así que, Jorge, muchas gracias por estar acá. Siempre salís por teléfono y ahora que vengas el primer programa de la tercera temporada de Fondo a la Derecha, es todo un acontecimiento y por eso te agradezco. Bueno, yo les agradezco a ustedes, es muy contento de estar acá. Contanos un poquito, porque la noticia, digamos, fue el viernes, pero la noticia del fin de semana, pero sobre todo de ahora, de cuando empieza un poquito más el movimiento, vuelve el movimiento mediático, es el presidente estuvo con todos los intendentes. Y qué mejor que... Yo caía en la cuenta que el otro día cuando hablaba con vos, estabas en esa reunión con el presidente, de haberlo sabido. Exacto. Bueno, sí, la verdad que fue una muy buena reunión. La convocatoria fue para todos los intendentes de Cambiemos, de la provincia de Buenos Aires, junto con la gobernadora, María Eugenia Vidal, con el vicegobernador, Daniel Salvador. Así que, la verdad que es muy productivo, un mensaje muy firme del presidente, especialmente con la idea de enfocarnos en mostrar las obras que se han hecho a lo largo de esta gestión, reconociendo una realidad compleja desde lo económico, desde lo social. Eso es importante también tenerlo en cuenta, que hay un reconocimiento y se sabe muy bien que hay dificultades, pero en el marco de esas dificultades se van avanzando, especialmente en las obras que tienen un impacto muy directo en la comunidad. Y lo mismo María Eugenia, que planteó claramente en este sentido un discurso muy similar, vinculado a la idea de mostrar las obras que se han hecho y que tienen un impacto en la calidad de vida de todos los bonaerenses, y cada uno de nosotros que gobernamos una ciudad tenemos obras para mostrar, a pesar de esas dificultades que existen, que son reales, y que todos tenemos la esperanza de que se vaya recuperando el país, económicamente, y que se empiecen a ver algunos signos de recuperación importantes, ojalá que sea muy rápido, sabemos que no va a ser así, no va a ser algo muy rápido, pero que se empiecen a ver algunos signos de recuperación. Claro, porque una de las cosas de las cuales yo rescato de este gobierno es que por lo menos de alguna manera no bloquean la realidad. Sí, estamos mal. Ya de alguna manera cesó el discurso de, bueno, es la culpa de los otros, es la culpa de los otros, y bueno, sí, estamos mal, estamos mal económicamente, esa cosa de que también le critican a Macri de, mala mía, me equivoqué, vuelvo, pero por lo menos el discurso cambió a lo que era. Entonces, de cierta manera, eso también se ve inclusive en Berizo, porque sos el primer intendente que vino a cambiar una ola de PJ, peronismo y demás, y en definitiva eso también es llamativo. ¿Qué fue lo que te encontraste en Berizo? Porque son años de trabajo y es volver y decir, bueno, listo, ¿por dónde empiezo? Y la verdad que la primera impresión era esa, ¿no? Decir, bueno, ¿por dónde arrancamos? Porque había una cantidad de demandas que todavía existen, muchas de ellas, porque no vamos a resolver en tres años lo que no se hizo en 20 o 30 años. Pero había que empezar a fijar prioridades, muchas de ellas vinculadas a la obra pública, a la gran cantidad de calles de tierra que tenemos en la ciudad de Berizo, y cuando uno dice calles de tierra, significa convivir con el barro permanentemente. Sí, sobre todo si llueve. Para ir a trabajar, para ir a llevar a los chicos a la escuela, esto tiene un impacto negativo muy fuerte en los vecinos. Y bueno, comenzamos, una de las primeras obras que llevamos adelante fue una pavimentación de la calle 8, que une el casco céntrico con la franja y muy cerquita de La Plata para poder salir hacia La Plata, una alternativa a las 60, así que vino muy bien, fueron más de 2.400 metros lineales de pavimentación. Después seguimos con mucha más pavimentación, pero menciono esto porque fue la primera, ¿no? Y que era un lugar emblemático de la ciudad, que venía pidiendo el pavimento en esa zona desde hacía mucho tiempo. Así que, sí, nos encontramos con un panorama complejo en materia de cloacas también, un 80% de la ciudad sin cloacas. Entonces uno se encuentra con esa situación de extrema gravedad porque uno dice, bueno, ¿qué ha pasado en estos años que no han invertido en un tema tan importante como es el tema de las cloacas? ¿Qué hace a la cuestión sanitaria de nuestra ciudad? Y bueno, queda pendiente muchísimas áreas. Pero así todo hemos podido avanzar. Yo les cuento una anécdota muy chiquita que grafica cuál era el nivel de gravedad de nuestra ciudad. Nosotros llegamos y no teníamos ambulancia en la ciudad. Y se hacían campañas de recolección de firmas para poder tener una ambulancia en la ciudad. Hoy hemos incorporado, ahí apenitas de haber empezado el mandato, el SAME en nuestra ciudad. Y el SAME significó tres ambulancias de primer nivel, tres ambulancias distribuidas estratégicamente en la ciudad que hoy salva vida a los bericenses, cuida a los 100.000 bericenses. Así que para nosotros es un orgullo muy grande. Y el año pasado incorporamos una cuarta ambulancia. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo llegamos? ¿Cuál era el estado de la salud pública en la ciudad de Berizo? Y la salud pública no tenía ambulancia. Algo tan básico como eso. Así que no solo eso, sino también sumar la inversión de la provincia de Buenos Aires en el hospital. Teníamos un hospital quebrado, realmente muy quebrado, hacia adentro, de infraestructura. Veníamos de una situación trágica que había sido la muerte de una chiquita que es Nayara y que fue todo un símbolo. Y María Eugenia fue realmente cumplió un rol muy importante porque fue a Berizo siendo candidata, después siendo electa, gobernadora, luego cuando ya había asumido como gobernadora y dijo al hospital lo vamos a poner de pie. Y con la inversión que se ha hecho de la guardia, que es impresionante, les pido que vayan a recorrerlo para ver lo que ha sido esa inversión. Y tenemos un hospital realmente de una jerarquía muy importante. Y estamos próximos a compartir esa inauguración. Calculo que en un mes y medio ya tenemos la guardia completa del hospital de Berizo. Así que hay cosas que uno tiene para rescatar y para realmente mostrarle a la población que han sido obras que tienen un impacto directo en la población. No es verso, ni es un discurso, ni vamos a hacer. Esto es lo que ya tenemos hecho en Berizo. Antes de darle el pie a Luis, esto fue lo que estuvo recorriendo el Ministro de Salud del otro día, ¿no? Exacto, estuvo Andrés Escarci, realmente maravillado con el trabajo que se viene haciendo, con el director del hospital, Alfredo Zanaroni. Realmente el acompañamiento es muy grande, muy grande y ellos van supervisando cada una de las obras que se realizan en los distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires. Así que ahí tenemos el acompañamiento del ministro. Recorrió cada uno de los rincones del hospital. Quedó realmente maravillado porque es una obra realmente impresionante. Sí, estamos viendo en pantalla las imágenes. Sí, muy, muy buenas. Bueno, Berizo es una ciudad que yo quiero mucho, ¿no? Por varias circunstancias. Yo siempre digo que antes de venirme a La Plata, hice Berizo. Antes de venirme a ir a La Plata. En algún momento hasta estuve a punto de ir a Berizo y no a La Plata. Después de las circunstancias de la vida y si no, que me radicara acá. Bueno, veniste para Berizo. Sí. Ahora lo tengo yo. Ya en varias oportunidades me han dicho de que me fuera para aquellos lados, pero la verdad La Plata es una ciudad que quiero muchísimo también y bueno, ya prácticamente me he radicado acá con mi familia, con mis hijos, más que nada. Y la verdad, yo tuve la oportunidad de conocerla en diferentes etapas. Sí, yo en su momento, lo voy a contar acá, esto es otra de las cosas, yo repartía soda en la ciudad. Una ciudad que sufrió muchos golpes. Dentro de esos golpes que sufrió fue cuando echaron tanta gente de YPF a través de su privatización en la época del Mene mismo. Más de 5.000 empleados echados prácticamente en una semana. Y esto lo recuerdo bien porque yo iba a repartir soda y llegó un momento que no repartimos más del estado en que estaba la gente. Mucha de esa gente invirtió en un kiosco, en un almacén, en un remis. Recuerdo esas anécdotas. Y un bastión, digamos, del peronismo. Un bastión histórico del peronismo, como fue de Berizo, porque, indudablemente, en la movilización de 1945, muchas de esas personas salieron de los frigoríficos que estaban allí en Nueva York. Entonces, mi pregunta es cómo ser intendente de otro color político en una ciudad netamente peronista. ¿Cómo vos recibiste, digamos, esa herencia de ser un intendente que no fuera de un color político histórico de una ciudad? Bueno, yo me imagino que debe haber sido difícil para el Partido Justicialista, ¿no? Porque fue una conmoción política, ¿no? Pero yo lo miro en términos de un crecimiento institucional. Creo que es bueno para la política la alternancia. Es bueno para la política la alternancia. La alternancia para las personas, por eso ha sido muy buena la decisión de María Eugenia Vidal de impulsar la limitación de la reelección de los intendentes. Eso es bueno porque logramos el recambio de las personas. Y también es bueno el recambio de las políticas y de los partidos políticos en el gobierno. Porque si no, comienzan a aparecer los vicios, comienzan a enquistarse determinadas cuestiones que son negativas para la administración, para la población. Entonces, esto es bueno que se renueven las formas de gobernar, las formas de mirar la realidad. Pero yo estoy convencido de que ha sido, sí, una conmoción política muy grande. Entonces, había que aprender. Nosotros que veníamos de ser oposición durante muchísimo tiempo, aprender a ser gobierno, y aquellos que habían sido gobierno durante todos los años de la democracia, aprender a ser oposición. Era un aprendizaje mutuo. Los dos sectores teníamos que aprender nuevos roles que los determinó la sociedad. Fue la sociedad la que dijo, bueno, ahora gobiernen ustedes y ahora ustedes controlen. Así que es un desafío, la verdad que es un desafío. Y hay algo que yo lo decía en campaña, pero convencido de esto. Cuando alguien salía a la calle y tenía que pisar el barro para ir a trabajar, nos decía que esta calle es peronista o es radical. Ese vecino lo que quería era que le resuelvan el problema, que le pavimenten la calle. Si tenía un problema con las luminarias, nos decía, bueno, esta luminaria es peronista o es radical. Quería que se lo resuelvan inmediatamente. Por eso creo que estamos en una etapa en la que ha cambiado también la política nacional. En esto no me voy a detener mucho porque sabemos todos muy bien que ya no existe ese fanatismo de decir, bueno, yo soy radical y voto únicamente radical, eso soy peronista y voto únicamente peronistas. Hoy la gente tiene una mayor flexibilidad, si se quiere, al momento de buscar quién le puede resolver los problemas. Más allá de las pertenencias políticas, las convicciones ideológicas que siempre deben existir. Pero a nivel local, uno tiene problemáticas que son muy directas. Por eso uno dice que los intendentes somos los que estamos en la primera ventanilla, ahí detrás del mostrador, inmediatamente cercano al vecino. Por eso yo creo que hay cuestiones que exceden la cuestión ideológica y política. Y eso es lo que ha pasado en Berizzo. Y además, y con esto redondeo la idea, nunca tuve un discurso antiperonista. Porque, no por una cuestión de conveniencia, sino por convicción. Porque dentro de mi familia también convivíamos los que militábamos en el radicalismo y muchos también militando en el peronismo. Y uno sabe que cuando uno quiere a su ciudad, la quiere con toda la historia. Y el peronismo es parte de la historia de nuestra ciudad. Por lo tanto, uno tiene que ser respetuoso también de esa historia, que es muy propia de la ciudad, la calle Nueva York, la histórica calle Nueva York, ha sido un emblema de lo que constituyó el 17 de octubre del 45. Y de hecho, nosotros tenemos dirigentes radicales que destacaban aquella movilización, como fue Crisólogo Larralde, que murió en la ciudad de Berizzo. Así que yo tengo un profundo respeto por los peronistas y muchos de ellos nos han votado. Nosotros llegamos a ser gobierno porque muchos peronistas también nos han votado. Y agrego algo. Vamos a volver a triunfar en el 2019. También con el acompañamiento del voto de muchos peronistas. ¿Qué vas a presentar? Yo digo que el Frente Cambiemos va a triunfar en Berizzo. No quiero hablar de candidaturas que... Yo sé que estamos muy acelerados. Hay muchos candidatos dando vuelta. pero no quiero decir mi nombre, sino quiero hablar del Frente Cambiemos y estoy convencido que volvemos a triunfar en el 2019. A diferencia de lo que ya lanzó el Intendente Garros en la Ciudad de La Plata, ¿no? Ya el Intendente Garros dijo que va por su reelección. Pero digo... Suele ser mucho el discurso cuando abren las sesiones, ¿no? Como que ya de alguna manera dan en dan... Sí, y también... De nuevo no tiene nada eso. Sí, pero también, digamos, y tomando esta charla, en algún momento mencionaste la situación económica, en algún momento mencionaste el tema de la salud. Ayer el presidente también, en la charla que tenía con Majul, lo escuché anoche. Yo digo, alguna vez los presidentes, los intendentes, los gobernadores, deberían dar una charla para varios periodistas, no para un periodista exclusivo. Me encantaría. No, porque eso estaría bueno, porque de alguna forma generaría... Pero de todas las ramas, ¿eh? Porque ha pasado, inclusive, con la expresidenta, que eran todos iguales. No, no, yo no... No, dejá de tirar un centro. No, no, no. Ah, dale. A ver, yo no estoy... Digamos, yo dije todos los... Dije los presidentes, no dije... Por ejemplo, que venga acá, que te tiene a vos y que me tiene a mí. Claro, ahí está. Bueno, que lo digo, digo... Yo dije los presidentes, los intendentes, abarqué todo. En la región hay un intendente seco, que si bien no viene del peronismo, además seco viene del radicalismo, todos lo sabemos, su gremio, era un gremio que había ganado el radicalismo en su momento en la ciudad de Senada. Digo, a mí lo que sí me parece, digamos que en esa situación, que yo lo escuchaba ayer al presidente, el presidente también habló en la tónica de... No lo dijo directamente de una reelección, pero sí dijo, necesitamos el apoyo político para resolver los problemas. A mí realmente, una de las cuestiones que me preocupa en estos cuatro años, el señor Rosario lo decía, pensé que lo iba a decir yo, pero lo dijo ella, que después de cuatro años no hay que seguir echándole culpas, digamos, a nosotros, sino que hay que empezar a hacer. Sí, y hacerse cargo también de las cosas que me hace, ¿no? Sí, por ahí solo tengo que reconocer en vos, Jorge, porque yo sí te sigo en tus declaraciones y en cosas que has dicho, de alguna forma, al principio sí por ahí dijiste de tu gestión, lo que te habían dejado y todo lo demás, en los últimos discursos no te he escuchado decir eso. Fue como que afrontás la realidad, hace cuatro años que estás en el gobierno, entonces decís, bueno, al principio uno puede decir que la herencia, todos los gobiernos dicen lo mismo, lo que recibimos y todo lo demás. Ahora es cuando, ¿cómo haces? Perdón, si volvés a ser reelecto, Jorge, ¿a quién le vas a echar la culpa? Claro. Es la propia herencia. Claro, es como la autoherencia. Claro, pero volviendo a esa situación económica, digo, se hace difícil, digamos, creer cuando, en realidad, hoy por hoy, hay medidas económicas que no han triunfado. Vimos, Presidenta, anoche, digo, una de las cosas que fue, realmente, que hoy es noticia, en todos lados, yo no lo quería decir porque, viste, un poco, es como que es redundante. No consumo televisión. Claro, lo que él planteaba es, este, digamos, mi padre cometió un delito, ¿no? Digo, lo decía él, digamos, en el reportaje. Entonces yo digo, hoy por hoy, en esas medidas económicas, me parece que se sucedieron un montón de errores. Más allá de que sean reconocidos, hay un montón de errores. Entonces yo digo, ¿cómo puede la gente confiar en votar otra vez? Esa es mi pregunta. A los candidatos de Cambiemos, cuando en estos cuatro años, indudablemente, estamos viviendo momentos muy complicados. Muy complicados. ¿Sí? Vos lo, digo, si nosotros vivimos acá en La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y dentro de todo, tiene un marco mucho más receptivo, en lo laboral, y en un montón de cuestiones. Hagámoslo en el contexto, en realidad, porque uno puede, como intendente, estar haciendo una muy buena labor, pero si la provincia, y sobre todo nación, no acompaña, de alguna manera, es como, así como la lista sábana, te trae, te resta, te corta y demás, a veces, y decís, bueno, sí está bien, perfecto, amo a Jorge, pero Macri, no puedo, chau, listo. Entonces, directamente capaz que te borra de la lista, y ni siquiera te corta. Por eso, por eso, mi pregunta, Jorge, cuál era, es decir, en este contexto económico, para vos que estás en la intendencia, ¿no? Que indudablemente se te debe hacer mucho más difícil, en una ciudad que viene sufriendo, digamos, desde lo laboral, ¿sí? Viene sufriendo. Yo te contaba la anécdota de los 5.000 puestos de YPF de aquel momento, ¿eh? Este, digo, y lo puse también en un contexto de otro gobierno, que no tenía nada que ver con un gobierno radical, ni con un gobierno de otro tinte político, pero, este, digo, cómo la gente, puede volver a confiar otra vez a la nueva vota. ¿Cómo haces para retener ese voto? Exactamente. Bueno, yo creo que hay varios factores. Es cierto que, lo que decía Rosario hoy, al principio, esto de reconocer la realidad, ¿no es cierto? Sí, decíamos, teníamos un INDEC, que ocultaba la realidad, y si uno oculta la realidad, ya arrancás con un error muy grande. Y ahí después te voy a sumar algo, porque vos sos docente. Bueno. Porque en realidad, vos te negaban en la inflación, pero después te aumentaban 30, 40% el sueldo, y después nos decían que era por la inflación. Pero, medio que iban por ese lado. Exacto, sí, el reconocimiento de la inflación se daba por el porcentaje de aumento salarial. De los sueldos, sí, sí, se daba. De hecho, a partir de la información del INDEC, decíamos que teníamos menos pobres que Alemania. Entonces, arrancamos primero con la verdad. Y la verdad es dura, muchas veces es dura, pero es preferible trabajar con la verdad, para saber cuál es la realidad con la que estamos contando. Y ese contexto difícil, yo creo que de a poco se va a ir superando. Y hay como una dicotomía, y ustedes ayúdenme a pensar esto también, cuando uno ve que hay lugares que se cierran, pero al lado se abre otro comercio. Eso me pasó hace muy poquito. Fui a llevar el auto al taller, y salí por la Montevideo, iba caminando y conversando con algunos comerciantes. Y una de las comerciantes me comentaba, le digo, ¿y cómo viene el panorama? Yo me adelantaba. Dice, ¿viene complicado? Dice, sí, viene complicado, pero acabo de alquilar el local que está acá al lado, y voy a poner una regalería. Entonces tiene un local de ropas, y ahí cerquita, un local de regalería. Y veo una empresa en la ciudad de Berizo que logró recuperar, exportar. Una acería, que empezó a exportar a Chile, y sí, hay otro comercio que cierra, y que se le dificulta. Entonces, hay como lugares de la economía que intentan recuperarse, o talleres que han tenido un crédito del Banco Provincia y pudo comprar la máquina que lo fuimos a ver hace poquito ahí en la calle 9, a Decimone, y que logró incorporar una máquina para seguir trabajando. Entonces, hay como una... A ver si ustedes comparten esto, ¿no? Hay sectores de la economía que se recuperan. Hay otro que están estancados y hay otro que le va realmente mal. Y... Hay que acomodarse, porque el tema de los tarifazos... Hay que acomodarse. Fue muy complicado. O sea, yo sinceramente muchas veces pienso como alguien con un sueldo municipal y demás que no son buenos, porque la verdad es para la realidad, para lo que cuesta hoy vivir, si alquilás, si tenés ese sueldo básico y demás, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Sobre todo si... El hecho de decidir, de apostar a poner un negocio que sabes que mínimo tenés que alquilarlo, o sea, tenés que alquilarlo, entonces tenés que pagar el alquilar. Tenés que... Si tenés... Minimum, un empleado. Un empleado o estar vos estancado todo el día o tu familiar rotando para hacer eso. Comprarle mercadería. Si la mercadería el otro día, una de mis mejores amigas, que es peluquera, me decía, Ro, todos los productos que yo compro dependen del dólar. Se enteró por mí que había habido otra suba más del dólar. Casi se descompuso. ¿Pero por qué? Porque baja mucho a veces. Tuvo que abrir los lunes que las peluquerías, viste, mito... Los lunes no abren. Abren los lunes. Entonces, bueno, hagamos todos el sacrificio, pero si te depende del dólar, te mata. En una semana te mata. Entonces, es muy difícil por un lado y otras cosas, como también lo contenés y el otro hecho también de decir, bueno, estás apostando. Está buenísimo también que apostes. Pero es muy difícil. Y el acompañamiento, ¿no? Yo digo, el Estado tiene que estar ahí acompañando situaciones que son difíciles, ¿no? Las pymes están pasando una situación complicada. Bueno, ahí el Estado tiene que estar presente para poder acompañar, ¿sí? Con alguna medida que pueda alivianar la situación. Y de hecho, se han bajado impuestos. En la provincia de Buenos Aires se han bajado impuestos para que no repercuta en las pymes. Tal vez no sea suficiente, pero bueno, hay una señal también de parte del gobierno. Y yo estoy convencido que tenemos que reafirmar este camino y que de a poquito vamos a ir saliendo. Uno ve los datos comparativos de un mes a otro. Si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, estamos muy complicados, ¿sí? Porque la economía ha bajado drásticamente en la actividad económica. Pero si uno lo compara de un mes al otro, al anterior, hay una pequeña recuperación, ¿sí? Pequeñita, muy pequeñita, pero bueno, creo que se va a poder ir reacomodando. Esa es la esperanza que tenemos también, ¿no? Uno también apuesta a que se pueda dar. Y vos mencionabas el tema de los sueldos de los municipales, que justo estamos en el medio de esta discusión. Nosotros hoy por hoy estamos en el tercer día de retención de tareas en la ciudad de Berizo, producto de no haber llegado a un acuerdo con el sindicato de los municipales, pero ahí quiero comentarles que tenemos uno de los mejores sueldos de la región. ¿Sí es insuficiente? Sí. Pero nosotros hemos logrado pasar de un básico de 2.500 pesos, que es lo que recibimos cuando asumimos la gestión, y hoy estamos por encima de los 10.000 pesos del básico, ¿eh? Del básico. Con lo cual, después de eso, hay que sumarle todo. Hace cuatro años era 2.500. 2.500 pesos. Y hoy estamos arriba de los 10.000, 10.500 pesos de básico, ¿sí? El básico del régimen más bajo que tenemos dentro de las categorías en el municipio. Hay en qué ingresa, digamos. Exacto. Fue acompañando... 14, 15 y hasta 20. Vos decís que los sueldos municipales fueron acompañando a la devaluación, que según se estima fue del 47%. Bueno, los nuestros sí. Sí, los nuestros sí. Yo desafío a cualquier intendente también de la región, ¿eh? Y comparemos algunos recibos de sueldo. Y la verdad que sabemos que hay dificultades, pero también tenemos que ser responsables desde el Estado municipal para poder ver que los recursos que tengamos sean suficientes para después poder pagar esos sueldos. Porque de nada nos sirve a nosotros poder evitar un conflicto ahora para después trasladarlo el día que tengamos que pagar los sueldos. Claro, a ver, ahora Jorge, yo te voy a decir algo con completa sinceridad, con una mano en el corazón y demás, y espero lo mismo de vos. ¿Qué se siente tener al lado un monstruo como Mario Seco? Porque de repente te hace una jugada magistral bien de bidón, bien pincha, bien de bidón, que te clava, capaz que es, endeudó, no importa cómo lo hizo, pero te clavó un aumento del 40%. Es decir, ¿nunca te preguntaste cómo hace? Porque la verdad... Yo la verdad que quiero ver en qué consiste ese aumento. Porque, sinceramente... Se los dejo a ustedes como desafío, yo les traigo un recibo de sueldo de un empleado municipal de Berizo y ustedes consigan uno de Ensenada. Sí. Si quieren, compárenlo. Y vemos dónde está, porque yo les puedo decir, nosotros le propusimos ahora un aumento del 30% de uno de los ítems. Hay que ver cómo se presenta también. ¿El 30% en dónde? Claro. ¿En dónde lo aplicás? La conformación del sueldo es muy variada. Uno puede decir en el conformado un 10% o un 30% o un 100% en un ítem. Claro. O un 300%, como les decía recién, del básico con nuestra gestión. Estamos hablando del 2.500 pesos a 10.500 pesos. Estamos hablando del 300% y que sigue siendo poco pero al mismo tiempo... Igual, y no el mes se tocaba. Igual. Pero bueno, se los dejo como desafío ya que lo nombrás. No, no, porque sinceramente yo digo, yo muchas veces me pongo a pensar inclusive para agarro o para cualquiera, un amagario, vayamos a la provincia, ¿no? Que decís, te salta con eso y decís, ¿cómo hace? No me gustaría, o sea, a mí, yo cuando siempre hablo, me gusta mucho el fútbol. Entonces digo, a mí siempre dame un Mario Seco jugando para mi equipo porque no importa si lo hace o no lo hace, pero el tribunero me fascina, ¿por qué? Porque aclama a todo el mundo y se compra todo. Entonces yo no sé después porque sinceramente no piso en Senada como para ver si realmente estás cumpliendo o no estás cumpliendo si lo estás haciendo o no. Ya cuando haces esas cosas de las balas acá en el Senado y demás, eso yo ya no lo comparto. yo no voy a entrar en los detalles de esas cuestiones políticas. Son formas de hacer políticas distintas, muy distintas y que nosotros no las compartimos. Tengamos en cuenta, digamos, que el tema de los empleados municipales es algo histórico. Yo tuve la oportunidad de estar en el debate y en la aprobación de la ley que se votó en la Cámara de Diputados a través del llamado a paritarias de los empleados municipales en su momento que fue una ley que presentó el que ahora es dirigente de la Federación de empleados municipales de la provincia de Buenos Aires y del país Choro García. De alguna manera siempre se discutió y se debatió de qué forma se iba a hacer si con la ayuda de la provincia o sin ayuda de la provincia solamente con los recursos del municipio. Cosa que sin la ayuda de la provincia iba a ser imposible poder llegar a un acuerdo de esas características. y ahí en ese contexto yo te quiero meter a vos, digamos. ¿No te parece a vos que fue un error el tema de no seguir con las retenciones al campo que no debió haber sido tan al hueso digamos del sacar esas retenciones sino que se debió haber mantenido un porcentaje en esto ¿a qué voy? A que la provincia podría haber recibido muchos más recursos y haber distribuido hacia los municipios más recursos para darle una alivianeza a ustedes en su propio territorio. A eso me pregunto porque de alguna manera eso también me parece que fue un error yo lo digo a mí me parece que fue un error haber sacado así las retenciones en el campo digamos algo eso. Yo creo que tendría que haber descendido a lo mejor eso es un tema de debate sobre todo para los economistas no soy economista le complica más al municipio eso digamos claro porque de alguna forma eso de las retenciones le daba un recurso importante a la provincia de Buenos Aires y además la provincia lo podía distribuir a los internet yo creo que bueno eso son evaluaciones que uno las ve con el tiempo ¿no? ¿cuál fue el objetivo? bueno reactivar el campo y uno desde el gobierno también se apostaba que la reactivación del campo impactara después en el resto de la economía bueno lo veremos con los resultados después finales queda tiempo para evaluarlo uno puede considerar un error toda la política de retenciones del gobierno anterior y bueno se intentó apostar a una reactivación del campo ¿sí? bueno veremos a ver si esa estrategia es totalmente negativa o no porque el campo sabemos que tiene un rol central dentro de la economía del país ¿no es cierto? y estaba siendo asfixiado realmente asfixiado por lo tanto era necesario darle también no era darle sino también dejar que tenga también sus recursos porque uno por ahí habla del campo como si fueran los grandes terratenientes cuando había también trabajadores pequeños trabajadores que también hacían un esfuerzo enorme y eso contribuye también a la economía nacional por eso digo es una apuesta que veremos cuál es el resultado final digo yo entiendo lo que vos decís me parece bárbaro lo del campo yo siempre reconocí que este país se levanta con la industria y con el campo con las dos no con una sola sino con las dos parece que reactivar las industrias también de la manufactura y de la elaboración de productos está bueno lo que sí digo que me parece que de alguna manera una de las cuestiones que más se reconoció al campo fue el tema de la plantación de la soja nadie lo puede negar uno va a Tandil y ve soja plantada hasta digamos en el costado de la ruta donde vos tenés que estacionar el auto porque si tenés un problema en la ruta tenés soja y por qué porque el 85% de la soja se exporta y se cobra en dólares y no hay retenciones digo entonces todo el mundo se puso a plantar soja ¿sí? porque este país no es un consumidor de soja todos lo sabemos como vos en una carnicería o cualquier lado tiene 4 milanesas de soja y 200 de carne o 200 de pollo entonces digo a eso me refería yo digo hoy por hoy se hacen exportaciones de la soja y de alguna manera este digamos se cobran dólares y no se cobra impuestos y me parece que eso ha sido un error que se puede en distribución digo en distribución de la riqueza estamos hablando sobre todo para los recursos que lleguen a los intendentes en esto yo te quería hacer una pregunta todo el mundo está hablando del puerto La Plata la sacaste de la boca perdón no 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 adelante adelante no viste que hoy está todo el mundo trajo en el tema el mundo no sino digamos la ciudad nuestro mundo que es nuestra región está todo el mundo con el tema de la reactivación del puerto la verdad que se lucra mucho con eso también por un lado por el otro los distintos discursos mucha gente no sabe que el puerto La Plata es el único puerto autorizado para transportar elementos digamos no contaminantes sino peligrosos Puerto La Plata está determinado para eso por eso Bahía Blanca por ejemplo todo lo que viene de Plaza Wincol al puerto de La Plata con el metanol que es un producto altamente inflamable y contaminante digamos viene todo acá o sea no va el puerto de Bahía Blanca no lo recibe viene directamente de Plaza Wincol en camiones 220 camiones transitan por esta ciudad diariamente con metanol 220 220 con metanol con metanol solamente con metanol entonces digo pasan por acá y van al puerto de La Plata la importancia del puerto de La Plata con eso tiene que ver con el combustible con el metanol y con otros elementos en esa reactivación existe una coordinación de los intendentes de la región para apuntalar esa reactivación que nos favorece a todos digamos no es para un solo municipio no es el puerto de La Plata yo digo le cambiaría el nombre como primera medida es un puerto regional porque todos somos parte de ese puerto nosotros desde que el transporte pasa por acá con lo que va el puerto Ensenada ustedes digamos a todos nos compete el puerto entonces yo le cambiaría el nombre bueno en ese puerto regional como me gusta llamarlo a mi hay una conexión entre los intendentes para resolver ese tema y reactivarlo como corresponde bueno en primer lugar creo que hay buenas noticias bueno está esperanzado en que se reactive el puerto desde hace muchos años especialmente en nuestra ciudad que después de los frigoríficos económicamente se vino bajo y dependíamos del puerto claramente del puerto hubo una inversión muy grande de Tecplata ustedes saben que es la empresa que tiene aproximadamente 32 puertos en el mundo en el mundo y lo único que no funciona es el nuestro esa playa de contenedores que hoy en día estamos a punto de ver su reactivación esto fue también una noticia de hace unos días atrás el 19 de febrero perdón el 19 de marzo estaría llegando el primer barco el 2 de abril la segunda llegada de un barco con lo cual arranca a funcionar esto no va a ser de un impacto inmediato pero comienza a funcionar cuál era la lógica anterior teníamos que depender de la bajada de la autopista en 128 y 60 que era una conectividad importante para el puerto y las nuevas autoridades de Tecplata dijeron bueno vamos a invertir la lógica en lugar de esperar la bajada de la autopista arranquemos con la reactivación del puerto y de Tecplata y después veamos cómo las obras se terminan de llevar adelante así que se pusieron a trabajar en ese sentido se hizo un contrato con una empresa brasilera y está llegando el primer barco el 19 de marzo y el segundo el 2 de abril así que son buenas noticias para la región está bueno porque si se empieza a reactivar el puerto es como que de alguna manera acelerar también todo ese proceso de la autopista para que llegue empuja va a empujar claramente va a empujar para que se terminen las obras así que más allá del nombre que uno también por ahí uno quisiera que sea el puerto de Berizo pero lo importante es que arranque lo importante es que arranque que se vea que empieza a funcionar porque eso va a generar un impacto en la economía de la región y del país también muy grande para nosotros también ver en funcionamiento el puerto es una una gran esperanza que tenemos todos los bericenses estamos teniendo reuniones también ahora con las autoridades de Tecplata y del puerto para coordinar lo que va a ser el movimiento de camiones en nuestra ciudad así que pusimos todos los equipos técnicos nuestros más en los equipos de tránsito como para coordinar lo que va a ser ese movimiento de camiones que ya pronto lo vamos a tener en marcha así que para nosotros es una esperanza muy pero muy grande esta reactivación del puerto esto es una de las grandes noticias ustedes recuerden no para hablar de la vieja o de la herencia recibida pero en el 2015 previo a las elecciones se contrató un barco y un contenedor y se lo bajaba y se lo subía para poder hacer el acto de campaña de aquel momento y se dijo que se inauguraba Tecplata y el puerto para poner a funcionar y eso no pasó quedó ahí una inversión de 500 millones de dólares impresionantes unas máquinas que quedaron ahí paradas por eso a uno le daba mucha tristeza ver esto que había ocurrido desde el 2015 hasta la fecha que va de la mano un poco con astilleros que va de la mano de astilleros también pero ver esto en funcionamiento era una gran demanda de toda la comunidad sobre todo siendo la capital nosotros somos la capital de la provincia pero solamente en nombre porque después es una locura porque está todo depende allá en Buenos Aires con el puerto de allá y va todo allá y es como que acá lo digo siempre figuramos solamente así en el mapa porque después yo lo repito siempre y es hasta el cansancio la gobernación la oficina de la gobernación vamos al banco provincia la oficina central del banco provincia está en Buenos Aires y es el banco de la provincia o sea ya vamos a ese punto para abajo y listo muchachos acá yo lo traigo no porque el banco central la oficina central de banco ah bueno listo perfecto uno que hace se va acá a 7 y 47 y 46 no no está en capital es en capital como en capital pero si este es el banco de la provincia estamos en la capital no no en capital ah bueno listo perfecto quedamos así y bueno esto es cualquier cosa entonces a eso voy solamente tenemos el nombre de capital en el mapa digamos en los papeles porque después no existimos en ese punto habría que empezar a reactivar también todo eso turismo culturalmente culturalmente miren te cuento una pequeña anécdota nosotros teníamos el comité provincia de la unión cívica radical en capital federal fue parte de la gestión de Daniel Salvador trasladarlo acá a La Plata así que el comité de la provincia de Buenos Aires de la unión cívica radical arrancó a funcionar acá ahí al lado del arzobispado este en un lugar en la ciudad de La Plata digo en consonancia con esto como uno la visión que tiene de la capital que ha habido toda una discusión histórica que no viene al caso pero sería larguísimo por las tierras cedidas para las autoridades nacionales eso es territorio de la provincia de Buenos Aires hubo una discusión muy interesante entre Alem en aquel momento y por el tema de la ley de capital así que muy interesante pero viene por ahí a colación de todo esto que vos planteás una discusión histórica histórica interesantísima pero no creo que para otro programa para otro programa tengo una pequeña preguntita si me permite si después yo cierro si este el radicalismo de Berisso va a pedir internas en Cambiemos no nosotros queremos fortalecer Cambiemos y sabemos que las internas que son muy productivas son muy democráticas nosotros somos un partido que estamos acostumbrados a las internas porque resuelven las aspiraciones legítimas que pueden tener los distintos candidatos pero hoy en día sabemos que esta es una elección clave es una elección bisagra muy importante que nos necesita todos muy fortalecidos así que yo descarto esa posibilidad hablando de la de la UCR y demás trascendieron varias imágenes y varias fotos y por demás de distintos panuelos verdes como que la UCR estaba pintada de verde a favor del aborto respecto a esto no sé si vos dijiste si estabas a favor en contra cuál es tu opinión al respecto no sé si querés decirla pero al mismo tiempo sos una persona católica que se sabe de de tus creencias de tu familia el ir a misa se te puede haber seguido allí en la iglesia no sé si se discutió esto dentro de la UCR vos te pronunciaste cómo ves todo esto de que algo tan importante como la UCR ya tome digamos cierto partido cierta pertenencia en eso que es algo muy delicado yo personalmente estoy en contra del aborto y estoy en contra inclusive en esta radio o sea tanto mi marido como yo tenemos una ideología y no por eso RealPolitik es de un lado y del otro pero el decir el plantar bandera en este caso un panuelo verde en un lugar tan histórico tan importante como el UCR personalmente a mí que no soy radical me chocó no sé cómo lo viviste vos yo creo que dentro del partido nos debemos una discusión porque en ese sentido somos muy orgánicos esto se plantean temas se discuten y se toma una determinación pero desde lo personal si yo estoy en contra del aborto no comparto la posibilidad de de hacer legal el aborto nosotros digo nosotros porque somos muchos también y aparte legalmente más allá de la cuestión religiosa yo quiero sacarlo del ámbito religioso si no parece que uno dice bueno Dios más allá de las concepciones que uno tenga pero digo legalmente nuestro código civil habla de personas desde el momento de la concepción tal cual y bueno todo esto lo hemos visto los debates impresionantes que ha habido que es muy interesante pero yo estoy a favor de la vida desde el momento de la concepción creo que hay un nuevo ser distinto de la mujer que hay que ser respetado que hay que hacerlo respetar también que tiene derechos de hecho una persona en el vientre materno puede heredar puede recibir donaciones es decir que el mismo plexo normativo argentino reconoce que hay una persona desde el momento de la concepción así que yo estoy a favor de la vida y a favor también de la vida de la mujer porque muchas veces se plantea bueno tenemos una gran cantidad de mujeres que mueren por los abortos clandestinos bueno el estado ahí tiene que intervenir claramente para que no se llegue a ese aborto salvarle la vida a la mujer y salvar también la vida de esa persona que está en el vientre materno así que bueno esa es mi postura sí porque yo creo que respecto a esto se está tratando de acatar el último punto cuando principalmente para mí tenés primero la contención la prevención la educación también inclusive el hecho bueno lo hemos hablado varias veces Luisito el hecho el hecho de la adopción el tratar de meter la adopción y cuando este tema de que una nena de 13 años embarazada es una niña no es una madre pero cuando ya tenés una vida yo creo que ahí ya es diferente más allá de que haya sido violada o no haya sido violada yo sé que ahí no estás de acuerdo no no pero si si vos yo tengo un punto yo madre también reciente y demás lo tenía el pensamiento antes lo tengo el pensamiento ahora pero si vos abortás estás matando entonces tengas 13 años tengas 9 años tengas 15 años tengas 20 tengas 50 tengas 60 porque hay mujeres que quedan embarazadas a los 60 y les hacen abortar porque también corren el riesgo de su vida estás matando es una vida entonces yo en ese punto de vista darle una adopción por ejemplo la cesárea te hacen una cesárea o te hacen un aborto caso de Jujuy vamos a hablar un poquito más en contexto general caso de Jujuy le hacían una cesárea que encima el bebé que llamaron Esperanza terminó falleciendo igual si vos vas a hacer una cesárea podés esperar tranquilamente una semana o dos semanas porque eso cambia la vida del bebé porque vas a hacer la cesárea y vas a tener que sacar al bebé de esa panza que necesita esa panza para vivir si vos hacías un aborto tenías que matar el primer procedimiento era matar al bebé porque es un bebé tiene seis meses seis meses Luisito seis meses lo estás matando es un tema muy complejo muy delicado yo la verdad se ha discutido yo creo que vino muy bien la discusión en el congreso para escuchar todas las opciones todas las opciones yo creo que acá hay que circunscribirlo no porque tenga la verdad en esto por todas las opiniones que ha habido pero si quieren instalar el tema del aborto hay que reformar hasta la propia constitución hay que reformar el código civil hay que reformar las leyes para poder habilitarlo y creo que eso va a ser muy difícil lo que hay que trabajar es lo previo coincido con vos en la prevención en acercarle herramientas para poder prevenir un embarazo no deseado creo que hay todo un trabajo previo que se puede hacer yo la verdad no quiero dejar de opinar en este tema pido disculpas porque la verdad respeto todas las opiniones por supuesto es más hasta muchos a veces me recuerdan que por mi situación personal con mi hijo yo podría estar digamos a favor de otras cuestiones de las cuales no estoy porque también diariamente o en algunas cuestiones lo podemos vivir yo creo que vivimos en una sociedad rota la formación que nosotros tuvimos yo tengo 60 años venía de la familia de la familia de la escuela y esa era la formación hoy se rompieron esos lazos están rotos no voy a echarle culpas digamos porque no tiene sentido porque uno lo que busca es solucionar los problemas y no echarle culpas a nadie ahora lo que si digo que cuando está rota esa sociedad hay que tomar alguna medida está tan rota la sociedad que vemos casos espeluznantes antes veíamos muy pocos de esos casos a mi que me tocó censar desde muy joven una de las cosas que mi padre me enseñó fue alfabetizar y censar desde muy jovencito desde los 15 años a mi que me tocó ir en los años te voy a decir el año 74 75 a Puente de la Noria alfabetizar con 15 años y a censar nosotros entrábamos a una casa y por ahí tenían todos los pibes en el mismo apellido de la misma persona que era el padre de todos ellos la sociedad el estado si no se mete en eso es muy difícil pero por eso decimos el hecho de educar y de estar antes claro vamos a tener muchos casos de esas situaciones y después nosotros yo no podemos llevar a una nena de 11 años digamos a semejante situación primero la falta de conocimiento de haber llegado a los 6 meses para hacerle eso que uno no lo está buscando en esa situación llegar a esa situación pero nosotros no podemos a una nena de 11 años digamos hay situaciones muy generarle digamos y en las violaciones digamos cuántos hijos son concebidos en violaciones intrafamiliares y demás pero yo perdón pero si vos al tipo lo metes en cana en esto voy a citar a Olmedo que sinceramente coinciden muy pocas cosas pero acá en alusión a nuestro operador que es fanático de él al violador lo metes en cana de por vida o lo peor se la cortás o sea así de simple no joden más no joden más porque en definitiva un poco libre albetrío que hay de esta cosa de cualquiera hace cualquiera y vos entrás y salís y terminás haciendo cualquier cuestión es que esas personas terminan haciendo lo que hacen o sea de alguna manera vos plantás el miedo a bueno pará si yo hago esto por lo menos tenés una cierta resistencia yo creo que de alguna manera se puede hasta es muy delicado el tema es muy 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 delicado el tema hay casos particulares que cada uno puede utilizar pero para bien también hay muchas situaciones y yo también voy a contarles algo muy personal que siempre lo 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 menciono mi mamá fue madre a los 16 años y yo le agradezco le agradezco que haya optado por la vida porque hace 46 años atrás quedar embarazada a los 16 años y tener que seguir yendo a la escuela con la panza yo la verdad que le agradezco profundamente a mi vieja que haya optado por la vida y que me haya permitido vivir así que hay cada uno puede presentar casos para un lado y para el otro y muchas en este caso una mamá adolescente con mi papá también muy jovencito decidieron es cierto que hubo una familia detrás acompañando que los acompañaron a los dos y que y que me dieron la posibilidad de vivir así que yo siempre lo agradezco profundamente si ves estos casos que ya resuelven fue fue en otro en otro contexto pero depende de cada contexto el tema es cuando vos te encontrás solo con la situación también es cierto por eso digo hay casos bueno pero también están las que crían están también las que crían solas porque el hombre no quiere saber nada pero al mismo tiempo pongámoslo en el otro lado la mujer quiere abortar pero el hombre quiere tener el hijo quiere ser padre ¿qué pasa? es otro tema ¿qué pasa? nadie se pone en ese lugar Luisito la mujer quiere abortar no yo no quiero tenerlo pero el hombre dice si yo quiero ser padre o mismo las mujeres que toman el rol del hijo y lo utilizan para todas las contenciones económicas o que el padre despechado por la mujer o por lo que sea tampoco quiere pasarle lo económico o sea tenés un montón de variantes o vos Luisito tu caso justamente vos decís porque tenés bueno que querías hacerte cargo de tu hijo y no podías y se te complicó por ser hombre entonces están los dos lados y si matas a un bebé desde la panza siendo nena si no la respetas desde la panza después vas a decir ni una menos y demás ya es una nena desde la panza hay un montón de variables pero después yo puedo salir y matar a la calle porque si yo lo mato en la panza puedo matar por todos lados y el chorro y bueno yo lo mato y si mato uno si vos estás diciendo no voy a Encana por matar un bebé en una panza tranquilamente no puedo ir a Encana por matar a la calle si en definitiva es matar vos estás sacándole la vida a alguien entonces si abrimos el paraguas muchachos el paraguas va para todos lados para mí o sea es complicado porque se abre para todos lados ese es mi punto de vista por eso digo yo no estoy de acuerdo y lo planteo pero es interesante lo que hay que hacer es revisar todo el debate del congreso que para mí fue excepcional creo que hacía rato que no teníamos una discusión con esa altura impresionante y que se habilite todos los argumentos que se habilite que cada uno o sea que no esté la bajada de línea nosotros somos cambiemos y bueno listo yo me voy con que el radicalismo no va a tener internet muy bien y que se tienen que discutir el tema me voy con eso que fue mi última pregunta tengo la pregunta obligada del Procrear ¿qué pasa con el Procrear? porque yo no te llevo a hacer esta pregunta y yo no puedo volver a pisar ver eso ¿qué pasa con el Procrear? bien con respecto al Procrear primero arrancar con esta idea nosotros recibimos un predio un descampado hicimos una inversión millonaria hoy tenemos toda la infraestructura eléctrica tenemos la infraestructura de agua nos ahorramos recursos como para poder invertirlos en Cloacas nos están faltando ahora un par de bombas para terminar la obra de Cloacas algo inédito les estoy diciendo que ahorramos dinero y pudimos reinvertirlo en la obra de Cloacas que no estaba previsto para el barrio Procrear y que nos va a permitir conectarlo al barrio Santa Teresita así que realmente eso ha sido también un paso importantísimo y ahora estamos destrabando cuestiones burocráticas la obra de infraestructura ya está lo que tenemos que hacer es destrabar la cuestión burocrática administrativa que está también el Instituto de la Vivienda detrás de esta cuestión y que creo que próximamente se está firmando una resolución importante que va a destrabar para que en poco tiempo podamos decir este terreno le corresponde a Pedro este terreno le corresponde a Juan y este terreno le corresponde a María así que muy pronto vamos a tener esa noticia tan importante bueno Jorge tengo un regalito para vos le voy a pedir a Luz si puede si puede entrar porque yo sé que ser intendente y demás es un trabajo a ver si me lo pasas Jorge te lo voy a agradecer es un trabajo que es complicado viste y la gente de gala dice linda para mí entonces esto vendría a ser lindo para mí muy bien que es lo que hace te va a regalar es un voucher en donde vos podés ir a hacerte masajes o podés decirle a tu mujer mi amor día complicado bueno anda a hacerte masajes las uñas yo fui ahí me estuvieron me estuvieron mimando y demás así que le agradecemos a toda la gente de gala que nos va a estar acompañando este año para que obviamente todos empiecen a a mimarse y obviamente podés usarlo vos o tenés hijas un no varón un varón ah bueno las manos me veo complicadas mi señora bueno pero unos masajes para tu hijo para tu señora mi amor mira lo que tengo viste que me levanté temprano para venir a la radio bueno te conseguí unos masajes muy bien así que esto es para vos muchas gracias y le agradecemos a la gente de gala y viste que valía la pena venir muy bien muchas gracias muy amable gracias bueno muchas gracias por estar acá y obviamente te esperamos para volver a desayunar estuvimos medio flojos en el mate Luisito si si estuvimos medio flojos pero bueno estaba muy entretenido son los primeros días y la verdad presté mucho atención a lo que Jorge decía y este estuviste bueno igual no yo no no soy malo no soy malo no tampoco soy malo digo de alguna manera me parece a mi digamos y vuelvo a insistir con esto se lo difícil que es ser intendente este aquellos que que estuvimos en en la política en la política y en esa parte de la vida sabemos lo que es que no es nada fácil pero indudablemente siempre inciden las medidas nacionales y provinciales en una intendencia seguro siempre siempre digamos podemos dar vuelta a la hoja podemos decir que un intendente ahorro más pero si no hay inversión por parte de la nación y por parte de la provincia en las intendencias es muy complicado bueno pero a favor tiene que esto cambiemos eso es muy a favor eso es bueno por el bien tuyo esperemos que siga así muchas gracias muchísimas gracias vamos a un pequeño corte gracias por venir y enseguida volvemos con más fondo a la derecha